¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video No sé por dónde empezar, la verdad es que sí es un tema bien difícil poderlo compartir con ustedes Es un tema que me he guardado por ya varios días, semanas, hasta meses Como pueden ver el video, pues la verdad es que dejé de subir videos al canal De un tiempo para acá me sentía un poco preocupado, triste, estresado por un problema que estoy viviendo Que todavía estoy viviendo en este momento Pero quería compartirlo con ustedes porque en diciembre me llegaron muy buenos mensajes Mucha gente me apoyó bastante motivándome a seguir subiendo videos Y es que la verdad es que ha sido difícil, difícil un proceso que he estado pasando por estos días Difícil después de un problema que tuve aquí en mi negocio Te pido por favor que te quedes a ver este video, no lo estoy monetizando No quiero que se tome como algo que estoy sacando provecho Realmente nada más quiero poderlo sacar De mi sistema ha sido bien, bien complicado esto Y la verdad es que me tiene ya cansado, triste Y ya, ya no quiero saber realmente mucho de esto Pero necesito sacarlo Así que amigos, empiezo por contarles Que bueno, yo cuando escuché la primera vez Acerca del tema de Whatever Tomorrow Cuando tuve problema con Talán Que era su representante, su manager O su socio, algo así Tuvo un problema por ahí que yo me quedé ¿Cómo es posible que haya gente tan mierda? Perdón por la placa, tan mierda Para poder hacerle eso a gente Que con su trabajo Se friegan, o sea, se dañan a otros También escuché después a Alcafón hace poquito En una entrevista que le hicieron Donde él comentó que cuando él tenía su negocio De Gamers Paradise Por ahí hubo un tema también De una especie como de fraude En las franquicias que él estaba comprando Entonces yo digo, bueno Todos esos casos le pueden pasar a cualquiera Sí, y en mi caso también ahora lo estoy viendo Les platico Ustedes bien saben que hace año y medio Más o menos por ahí de agosto del 2018 Comencé este negocio Este sueño que tienen con mucha gente De poder realizar Saben que este taller Esta empresa Este negocio comienza Porque mucha gente ve mis videos Y decía, oye Gamke ¿Por qué no haces lo que te apasiona? Esto que te encanta hacer en tus videos Con motos carros Y pues obviamente puedes intentar vivir de ello Cuando lo pensaba Me daba un poco de miedo La idea de hacerlo Porque ya saben, el riesgo Estar en zona de confort Sigo trabajando todavía en una empresa de tecnologías Entonces para mí ha sido difícil Bueno, fue difícil como la decisión Porque no tenía, uno, el capital Y dos, alguien que me empujara a hacerlo Tuve un conocido Que me empezó a empujar a hacerlo Me dijo, wey, pues yo pongo la mitad Tuve la mitad y vámonos a Por michas y empezamos a hacer este negocio Le entré Empezamos este negocio Este taller que se llama ProTuner Perdón que diga mucho la palabra negocio Empezamos ProTuners Este negocio que, bueno Esta empresa, perdón Que ya tenemos año y medio con ella Y todo va bien Decidimos que cada quien iba a hacer Como su parte Su labor separada La mía es obviamente la parte operativa La parte donde estoy aquí Todo el día fregándome En el taller Trabajando con los muchachos Trabajando con los clientes Trabajando con toda la parte Del know-how De aquí De ProTuners Y Mientras que esta persona A la cual llamaré Mi ex socio Pues esta persona Se iba a encargar De la parte financiera Él era el único Que tenía acceso A las cuentas bancarias Él tenía Toda esa parte De control financiero Porque Puse mi confianza En él Y bueno Pues Para no hacer el cuento tan largo Después de De los primeros meses Yo veía que había problemas De repente Que decían No Max ¿Cómo es posible que Que a veces Nos iba muy bien en el mes Y salían malas cuentas Negativas Ante Ante Hacienda Reportábamos Inclusive En números rojos Y yo decía Bueno pues ¿Qué está pasando? Obviamente Ustedes bien saben Que la gente financiera Tiene buenas estrategias Que se pueden aplicar Y está poca madre eso Pero Aún así Decía la parte Del reparto interno Era la parte donde nos Nos hacía mucho conflicto La verdad No sabe a qué onda Yo lo cuestionaba mucho Llegábamos a tener Muchas discusiones Con esta persona Porque no me cuadraban De repente En las cosas No me No me sentía cómodo Pero bueno Yo decía Ok Me Siempre me decían Can que yo nunca te voy a Nunca te voy a fregar Nunca te voy a robar Confía en mí En fin Pasaron todos los problemas La verdad es que hemos pasado Por varias bronquillas internas Hemos tenido Pues mucha personal Aquí del taller Y también hemos tenido Pues bronquillas Como cualquier otro negocio Y como cualquier otra sociedad Pero La verdad es que Después de un punto Yo empecé a ver Que todos Siempre recaían En el mismo problema En el mismo asunto Que era La sociedad Donde Pues realmente No me sentía a gusto Yo Y dije Bueno vamos a irnos Por la manera Más Limpia La más legal La cual es bueno Pues sabes que Yo Pues intentar comprar La sociedad Intentar comprar Mi parte de la sociedad Y decir ok Cuánto quieres por tu parte Y me quedo yo Con el 100% del negocio Y ya Digo creo que es la parte Más sana posible Que cualquier persona haría Yo pienso que Que yo nunca He tenido la intención De fregar a nadie Eso si ha sido Bien bien claro Y ustedes me conocen Perfectamente Que vaya que Me siento una persona Que por lo menos Si no tengo nada bueno Algo Algo que debo tener Es honestidad Y pues Después de más problemas Después de más Meses Que no me daban las cuentas Inclusive en octubre Tuvimos Creo que el mayor pico De ventas En el año Y en noviembre Le digo sabes que Vamos Te cojo la sociedad Viene aquí El licenciado Jorge El Garza Que es un buen amigo mío Que es un abogado Ya luego lo van a conocer Y el realiza Nuestro contrato De disolución De sociedad Eso es Para mi fue algo Muy importante Porque es algo que Realmente Imprime en papel Con firmas Que ya no hay sociedad Que ya está Eso separado Que ya está Esto legalmente Pues reestructurado A que yo me quede Con el negocio Y si es todo bien Yo pedí prestado A algunos amigos míos Para que me apoyaran Para comprar esa parte Esa otra 50% Se hizo perfectamente Yo transferí ese dinero Y después de eso El ex socio Dice que va a entregar Los balances Ya que como bien lo saben Y como bien lo dije Al principio Él se encargaba De la parte financiera Entonces él tenía control De todo lo que había En el negocio Toda la parte de utilidades Todas las pérdidas En fin Todo ese rollo Y yo ya aparte Por mi lado Mi control Obviamente no No soy güey Yo tenía Mi control por aparte Más o menos Llevaba mis cuentitas De cómo íbamos en el mes Lo que gastábamos En las facciones Versus lo que cobrábamos De mano de obra En fin Aquí había Pues obviamente Algo De discrepancia Muy grande Pero yo sabía Que había una utilidad Yo sabía que había Un favor Un capital favor Que obviamente Hemos trabajado Que yo he estado trabajando La verdad Por mucho tiempo Ya que como bien saben Pues Bueno La gente que ha venido Aquí al taller Sabe que yo estoy aquí Todo el día Esta persona El ex socio Nada más venía A la mañana Casi casi Nada más Se cava dinero De caja Se iba Y yo me quedaba Yo con la parte Como les digo Operativa Se iba aquí Todo el día Con ellos Con los empleados Con los Clientes Y pues obviamente La friega Se la lleva Porque el talento Pues lo tienen De este lado No éramos Tanto los muchachos Como su servidor Al menos en la parte Del conocimiento técnico Así que Pasan todas esas cosas Se separan Se separan negocio Él queda Y está en el contrato Donde él se estipula Que él tiene que entregar Un balance Y entregarnos O sea Entregarme a mí Pues La mitad de este balance O de lo que haya en la cuenta Y no lo hace No lo hace Da largas Empieza con problemas De comunicación Empieza a bloquearnos A mí ya me ha mugrado Empieza a ver Esos problemas Que bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Después Hay más bronquillas internas Donde tuve que volver A hacer contrato De aquí De renta El negocio Que por cierto Le mando un fuerte abrazo A la familia Trujillo Que me han apoyado bastante Quienes son los que nos Ayudan a rentar aquí La finca La familia Hijo A todos gracias Pero Después de esos problemas Dije bueno Pues Ya los balances Ya No se reportó Él empezó A inventar Y a decir De su lado Que Y hasta yo le salía debiendo Que pues obviamente No es cierto ¿No? Porque yo le pagué En su parte Y está en el contrato De solucionar sociedades Pero La verdad es que Sí me entristece un poco Porque dije bueno Ese dinero lo perdí Lo perdí completamente Dije bueno Es dinero Va y viene ¿No? Dices tú ya Ya me fregó Vamos a empezar el negocio Desde cero Y adelante Pero Después de esto No quedan las cosas Así Nada más Todavía después de que No entrega estos balances No entrega esta parte Que me corresponde a mí Por mi trabajo Por el talento Que hay aquí Empiezan A llegarme reclamos De repente un día Por Paypal Donde veo que Hay reembolsos A la cuenta bancaria Donde teníamos Todo el capital Empezó A llamar al banco Y a cobrar de vuelta Como si fuese Una especie Como de fraude No lo sé No sé qué tipo De mentiras Como siempre Siempre esta persona Esta rata Siempre Usó mentiras Para tratar De mantenerse Uno como En línea Y Llamó al banco Hace mentiras Y dice que Alguien hizo Compras fraudulentas Y obviamente Eran compras Que yo estaba seguro Que hicieron Durante la sociedad Yo las llevaba Con un control Para piezas Para proveedores Piezas Este Para clientes Es decir Todo lo que de repente Importaba Estados Unidos Europa Esta persona Llama al banco Y las declara En fraude Así que Se queda También con ese dinero Ahí es donde yo dije Y esto ya no es posible Está haciendo Algo Tremendo Ya esto Ya es un afán De fregar Ya es un afán De ser Una rata Asquerosa Que es Lo que es esta persona Esos dientotes No le No le dejan De mentir Que es una Tremenda Rata Esta persona Como les digo Yo no puedo decir Su nombre Ahorita por temas legales Pero bueno Pasó todo esto Me deja a mi Con una deuda grande He estado teniendo Que pagar Esta deuda Que me dejó Por todo ese dinero Que se robó Esta rata Esta persona Y además De que Otra detalle Que tienen que contarles Es el nombre De la marca El aditivo Como bien saben Aquí había un aditivo El de la gota De la gota verde Ya Ya no puedo usarlo Porque esta persona Se quedó Se quedó Con el nombre Que se suponía Que tuvo que haberlo Registrado A nombre de la sociedad Y no Lo hizo a su nombre Y esto también Me llegó a perjudicar Ya no puedo Ya no puedo Anunciar El aditivo Sin embargo La fórmula Pues es mía Y sin embargo La fórmula Yo la puedo cambiar Así que amigos En el futuro Ya vendrá algo diferente Pero Ahorita el aditivo Por lo pronto Queda en pausa Por ese problema Así que amigos Sabes que Como bien lo saben Siempre suele ser una persona Muy alegre Mis videos Trato siempre De traerles Alegría Por lo menos Traerles un rato De desaburrimiento Aunque a veces no lo logre Pero hago mi mayor esfuerzo Y el día de hoy La verdad es que Pues me han Me han Golpeado muy bajo En el sentido De que me han dejado Con muchos problemas Me han dejado Con mucha Una derrota Un sabor a derrota tremendo Sin embargo La batea no está terminada Obviamente hay Hay un tema legal Y de por medio Y además De que esta persona Usó todo este dinero Para hacer su propio negocio Similar al nuestro Hasta con el nombre Similar al nuestro Pero bueno Eso no me preocupa Porque bien sabe La gente que Que nos apoya Que aquí estamos Seguimos en el mismo lugar Mismo nombre Somos Protuners Vayganque Estamos ya registrados La marca oficialmente Ahora sí Y Pues estamos aquí Al pendiente amigos Así que Si alguien Como les digo Yo realmente No pretendo Que ustedes me ayuden Con nada Económicamente No quiero No vengo a pedirles Su dinero Olvídense eso Si alguien realmente Quiere ayudar A quienes visita Estamos aquí Para ustedes Trabajando Para ustedes A vos Lo mejor Que pueden hacer Para apoyar Es seguir Viendo los videos Y Confiar en nuestro Trabajo Aquí en Protuners Esto amigos Espero que les haya gustado Bueno No ha gustado Pero pues sí Espero que hayan Tenido la oportunidad De estar hasta el final Aquí Y pues gracias por todo Espero que ustedes Nunca pasen por este problema Que nunca Haya alguien Que los Pase a perjudicar De esta manera Tan cruel Tan puerca La verdad Y Pues nada amigos Gracias por todo Gracias por el apoyo En verdad Regresamos a los videos Este año Con todo Esto fue el motivo Por el cual No había subido videos Me tenía muy triste Pero vamos con todo Gracias Bye Chau